Música Sucedió que en esa mañana Alberto Alcerni murió y su alma abandonó el cuerpo porque la Biblia nos enseña que tenemos alma, cuerpo y espíritu. A lo lejos Alberto Alcerni dio una cuenta que decía El Reino de los Cielos Y le dijo Bienvenido, bienvenido, ¿perteneces acaso a este lugar? Sí, yo voy a este lugar. ¿Cómo te llamas? Alberto Alcerni. Ah, entonces es muy fácil porque el libro está escrito en orden alfabético. Ah, aquí está, Alberto Alcerni con la letra C al final, ¿verdad? No, este no soy yo. Ah, aquí está, con la letra C al final, ¿verdad? No, este tampoco soy yo sin la letra C al final. Sí, yo iba a la escuela dominical todos los domingos. Además, mis padres son evangélicos. ¿Y aceptaste al Señor como tu salvador? ¿Le aceptaste públicamente? No. Yo señor, puede ser un servidor. Pero yo creo que eso sí. De repente, aparecieron dos seres horribles que provenían del infierno y le dijeron... No busqué más allí. ¡No! ¡No! ¡Que su nombre no se encuentre en el libro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, portáceis! ¡Nosotros! ¡No, no! ¡Nosotros! Mami, mami, abuelita, abuelita, mami, mami, abuelita ¿Qué te pasa, muchachos? ¿Qué te pasa, la tuya? Yo las 3 de la mañana y he despertado a todo el mundo A ver, cuéntame Abuelita, soñé que me había muerto y mi alma abandonó el cuerpo, abuelita Y llegué al cielo y mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida Ah, yo no te lo decía, yo te lo decía, yo te he compilado en el pueblo dominical Y tú nunca querías ir, ¿y ahora qué vas a hacer? Abuelita, yo voy a recibir a Cristo en mi corazón Ah, eso está muy bien, arrodillate y repite conmigo Señor Jesús, te acepto como mi salvador personal Como mi salvador personal Me llora mis pecados Me llora mis pecados Me llora mis pecados Y escriba mi nombre Y escriba mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Así Amén Abuelita, ya no tengo la bendición al Señor Señor Jesús, será mejor que me toques una fotografía Y recuerda en este libro, Señor, para que no se equivoques Te prometo serte fiel, portarme bien y ayudar en la casa, Señor Te prometo ir todo el día a la iglesia, Señor Ah, eso está muy bien Aleluya, sí, orame, así un abrazo Abuelita, adiós Marción gloriosa, tengo yo en el cielo Todas las maldades, nunca entrarán Toda tristeza, que un día hay consuelo Con voz de canto, vamos a alabar Bellas mansiones, hay gran mandorias En mi casita, me voy a gozar Bellas mansiones, hay gran mandorias De la palabra victoria ¡Muy buen día!